Hola que tal buenas tardes feliz viernes ya llegamos a otro fin de semana y bueno yo perdido perdido estuve ocupado ya saben que a veces los jueves los jueves me pierdo un día que tengo mucho mucho trabajo ya parece que terminé de responder saludos comentarios y lo único que falta pues es decirles que es lo que encontré en esta cacería de penis y no son penis centavos por ahí siempre siempre este nos hemos acostumbrado a decirles penis penis creo solamente son los de los de Inglaterra los 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 famosos penis y aquí tienen que ser centavos pero bueno ya ya nos acostumbramos a decirles de esa manera monedas de cobre monedas con la letra de bueno lo que es de mis planes mismas también acuérdense que en la en la página de brian's verity los venden así que si los venden ahí los compran también en ebay en ebay ya les he mostrado qué es lo que lo que la gente están comprando dobo dobo dice machine dobling también los compran y cualquier cosa que al coleccionista le guste los va lo va a comprar lo va a comprar vean cuántas monedas salieron brillosas de las monedas viejas anteriores al 2008 todas las que tienen el famoso memoria lincoln memoria y estas son no ven aquí se mezcló una y estas personas de los los penis eso es lo único que salió de ahí raras me salió esta que tiene una línea y como yo creo es un es un die gauch esa vean esa línea que se ve aquí al costado de la t es como si fuera otra t solamente la parte bien ahí está ahí está perfecto ahí se muestra esa que será un die gauch quizás le llamen está atravesando estas son cosas que les digo que algunos quizás se interesen en comprarla siempre y cuando le encontremos el nombre correcto porque hasta ahorita yo no sé qué es lo que tiene o cómo se le llama esa creo creo eso es un die gauch así la manera en que en que los los mencionan y esta que tiene bastante está en buenas condiciones tiene lo que llaman blisters bastantes bastantes burbujas de aire tiene lo que es en el frente y en la parte de atrás esto es lo único que encontramos separamos las monedas que son importantes para mí las monedas de cobre ya saben siempre las andamos separando en mis monedas que parecen de cobre pero no son de cobre son monedas normales pero por ahí un amigo me dice ahí por ahí un comentario me dice no pesas que las monedas de 1900 en 1983 creo 1998 lo que pasa que hay un error bueno existe encontraron monedas de otro año donde ya no están supuestamente hacerlas de cobre aparte de la de 1982 letra de pero ya es es una moneda que quizás por ahí en la casa de la moneda se encontraron la aventaron y la cuñaron no son monedas yo no busco mucho esas monedas porque sé que es muy difícil si está en los libros que dicen que hay que revisar las todas que hay que pesarlas dos cuatro seis bien unas más gruesas que otras tenemos aquí dos cuatro seis y tenemos otras tres o nueve monedas y tenemos otra posterior también de las que están todas todas están supuestas a pesar 2.5 y le dije que no las las reviso la las junto de 10 ya fuera de cámara y las pongo a pesar 10 vean ahí está 25.1 son 10 monedas de esta manera me ahorro tiempo para no pesar una por una y en caso de que hay veces que si me ha dado un número diferente lo que pasa que hay veces que por error pongo monedas de 1982 que si son de cobre de large date entonces ahí me sale un peso y ahí si la reviso individualmente para ver cuál es o por qué está de un peso diferente pero no creo tener bueno la suerte la suerte puede llegar en cualquier día de acuérdense que tengo la moneda esa de mi moneda de la buena suerte que me salió con problemas de rotación que en el mercado está en un precio supuestamente de 175 dólares en esa cantidad se vendió pero yo la puedo poner a la venta esa moneda si yo la puedo poner a la venta a la cantidad que yo guste porque no son monedas que se llegan a encontrar fácilmente son monedas con error únicas y para encontrar otra no es fácil así que por eso cada moneda tiene un precio diferente cada moneda cuando alguien me pregunta qué precio tiene este billete qué precio tiene esta moneda ninguno ni los billetes solamente los libros que tienen los precios de los billetes viejos podemos guiarnos y y quizás en los en los libros también de lo de las monedas pero en monedas con errores o otro tipo de variedades muy difícil muy difícil decir o cuesta 50 dólares cuesta 20 dólares para eso hay que hacer mucha mucha búsqueda de información en cuánto se han vendido y yo les he recomendado ebay vayan a ebay y vean en cuánto se vendió una moneda parecida a la que ustedes tienen vean ahí los golpes que tiene y más o menos eso es el precio que podemos obtener por una moneda así bueno lo que hayamos encontrado así que y ahora ya me di a la tarea de revisarle los ojos a estas monedas de 5 centavos porque acuérdense que me encontré una que parece que tiene double die en el ojo mil novecientos ochenta y cuatro aquí ya empiezan las primeras de mis plays mid mark para separarlas y después revisar las mil novecientos noventa y cuatro vean que delgadito está eso mil novecientos noventa y cuatro denver y éstas las he estado separando también para mostrarles que ya todas las de los noventas están en la misma posición vean esto la voy a tapar la voy a tapar vean esta moneda que está aquí es una moneda vieja y parece que está demasiado demasiado grande el diseño ahorita vamos a verla la alcancé a captar vamos a ver vamos a ver qué es lo que tiene veanla mil novecientos sesenta y cuatro y vean como casi sale casi sale lo que es el el busto de jefferson de aquí se ve gastada se ve maltratada se ve raspada porque ya inclusive el metal está dentro dentro de la parte del diseño pero aquí se ve en buenas condiciones pero se ve el busto de jefferson muy afuera de denver 1964 de denver y puede ser normal o solamente que esté mal alineada mis aline pero también puede ser un error de planche puede ser otro tipo ahorita la vamos a pesar porque en el no sé creo hasta mil novecientos pero según tengo entendido creo hasta mil novecientos setenta o mil novecientos sesenta mil novecientos sesenta mil novecientos sesenta mil novecientos setenta y dos la de muy a baja muy abajo y la moneda un poco extra extra mal maltratada dos mil veintiuno no recuerdo hasta qué fecha hizo estados unidos billetes y monedas extranjeras le hacía billetes y monedas a países sudamericanos a méxico a cuba a república dominicana existe una lista existe una lista de todo lo que estados unidos hacía hasta que después dijeron estas estos vean mil novecientos ochenta y ocho p que iban a ser su propio dinero y su propia su propia moneda pero creo fue no recuerdo no estoy seguro mil novecientos cincuenta les iba a decir esa de se ve digo esa l se ve doble como que se ve doble pero está raspada ven algo la daño y ya no tiene de creep error aquí se busca de creep error esta del dos mil catorce mil novecientos noventa y seis los noventa se ve en buenas condiciones dos mil seis primer año de este diseño dos mil catorce voy a hacer un video hoy este pensé que tenía de creep error de creep error es donde sale el el diseño de las letras para afuera les mencioné la compra que hizo o la venta que hizo la casa de la moneda con esta de flowing de flowing hair esta medalla de plata creo fue el martes o el miércoles que salió a la venta y les hice unos comentarios y les dije las están vendiendo en ebay a ciento veintinueve dólares y eso cambió ahora ahora las están vendiendo a doscientos doscientos cincuenta dólares se duplicó se duplicó el precio yo todavía ya están en camino mis dos monedas ya nada más vamos a esperar a que lleguen y vamos a vamos a hacer vamos a abrirlas yo creo voy a hacer un en vivo y si lo hago en vivo va a ser pues ya de noche para que tengamos la oportunidad de que lleguen todos si no llega el sábado llegan hasta el lunes de la otra semana si llegan el sábado el domingo en la noche hacemos el vivo o el sábado en la noche hacemos el en vivo vean esta tiene creo diecrack no solamente depresión vean es depresión de lo que va a ser el diecrack el die chip en la parte izquierda eso se llama depresión y la moneda que tiene el privy mark mucho mucho más cara las están vendiendo hasta seis mil dólares los que tuvieron la oportunidad de recibir una seis mil dólares bastante bastante dinero pero pero bien bien merecido tuvieron la suerte se informaron se informaron sabían que que tenían el chance de de obtener estas estas monedas con el privy mark y siempre siempre les estoy trayendo información de lo que hace la casa de la moneda acuérdense dos mil veinticinco van a salir las monedas con los famosos superhéroes va a salir batman va a salir superman va a salir la mujer maravilla esos son los tres primeros diseños del dos mil veinticinco no sabemos si van a ser monedas de plata o van a ser monedas en circulación las monedas en circulación son estas estas son este tipo de de metal de material vean esta letra de si está muy abajo y casi la mayor bueno casi todas las que yo he visto 1972 de están muy muy abajo las las letras lo que es de de min mark así que atentos a eso dos mil veinticinco que más dos mil veinticinco el cambio no hasta el dos mil veintiséis el cambio del diseño de casi todas las monedas creo las van a ser el cambio de cinco centavos de diez centavos de un centavo de veinticinco de medio dólar parece que por primera vez se va a quitar lo que es el medio dólar de donde sale este John F. Kennedy parece parece que van a quitar a Roosevelt de las monedas de diez centavos y eso es lo que lo que va a ver no salieron ninguna bueno esta se ve nueva vamos a ver oh pero yo creo que es una moneda proof vean esta que está aquí donde está aquí vean esta como brilla y yo creo que es otra moneda proof apenas se nos salió una moneda proof oh no no es proof dos mil veintidós wow está súper y vean esta sale en el medio se ve muy este muy brillosa pensé que era una moneda proof y ya tiene el lo que es le llaman las monedas Ender cuando están de este lado así en esta moneda esta moneda última y esta otra de acá les llaman Ender pero esta salió de en medio y eso quiere decir que ya fue una moneda Ender y tiene ahí lo que es The Ring of the Dead muy brillosa una moneda PL también Blue Ridge lo estaba mencionando PL moneda proof light lo único o lo mejor que sale aquí son las monedas viejas que también siempre hay que ponerles mucha atención monedas viejas golpes ahí en la cara y aprender a identificar todo todo lo que lo que son anormalidades eso es lo que hay que hacer se ven algunas monedas muy pálidas vamos a ver son monedas viejas 2016 2018 muy sucia oxidada 2021 también muy sucia muy fea 2020 por eso me gusta mucho encontrar las monedas viejas eso es lo que me gusta en estas monedas de 5 centavos vean en que en que condiciones está aunque tiene un rayón ahí muy grande pero vean lo bonito que se ven las palabras 1900 las letras 1962 Filadelfia la primera moneda vieja 2002 y aquí vean aquí está la prueba que feos que feos están la moneda moderna wow esta no vean esta hasta se ve como como cachetón y vean creo que es de 1942 vean lo que lo que tanto oxidación que tiene la corrosión la traspasó ya se la llevó parte de lo que es de la moneda y si es del 42 vean 1942 pero vean la desenterraron de algún de algún lugar está super malas condiciones y solamente vale un centavo no un centavo no cinco centavos vale esa moneda 1981 moneda 2021 super brillosa super limpia 1997 1971 perfecto esta está bien para colocarla vean donde está la de se ve bien diferente y las letras se ven muy delgaditas muy delgaditas vean este tiene el problema lo que vean esta pero no sale no sale tiene casi casi parecido al problema de la del 2014 donde las letras salen aquí abajo y por eso le llaman de de creep de creep error muy buena la moneda también moneda dañada de 1984 pelo bueno que son comunes y salen bastante estas estas monedas 2012 2004 moneda conmemorativa para buscar doble double die en en los números ceros no tiene ahí está vean moneda conmemorativa ninguna del 2023 2024 que son otras monedas que estamos buscando o si esta es 2023 vean 2023 aquí es donde pueden encontrarse lo que son los doble ojo le llaman 2023 la primera 2010 2017 2017 2014 no nada por ahí por ahí un amigo dice o acaba de dejar unos comentarios que tiene billetes de la jolote de la jolote de billetes de México de 20 pesos que tienen errores dice que tienen errores de impresión yo creo que los los quiere vender por si están interesados en el video 1989 de en el video de los centavos 1978 Philadelphia en los en el video de los centavos del miércoles creo fue ahí es donde está anunciando también que tiene monedas con error muy sucia la moneda y vean ahí viene otra moneda vieja que es de 1959 vean muy bonita muy bonita la moneda 1959 vean está en buenas en súper buenas condiciones vean 59 cuántos estamos en el 2024 cuántos años tendrá más de 50 años tiene esta moneda y se ve en perfectas condiciones tanto lo que es el frente y el reverso también las letras se ven muy muy bien vean se le ven mínimos mínimos en rayones 1998 y sólo valen 5 centavos no valen más no valen más 2010 1994 también por ahí llegó un amigo que me dijo que vean esta del 87 en qué condiciones se encuentra que tiene este videos en TikTok pero pues yo no no utilizo yo ninguna plataforma no utilizo TikTok no utilizo no tengo no tengo Facebook no tengo Instagram no tengo no tengo ninguna plataforma así que solamente aquí en YouTube me van a encontrar 1991 84 P por ahí me volví a ganar otra otro giveaway 1986 uno que fue la semana pasada creo o los dos esta semana no sé no uno fue el sábado de la semana pasada y otro que me gané no sé no sé qué día de la semana estaba yo en la noche creo fue el lunes o el martes en la noche estaba yo haciendo algo y puse solamente lo que son los giveaways y cada que 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 mandaban o hacían uno pues ya en trabajo ya les mostré en una en uno de los videos también de esta semana como me me encuentro en en whatnot y como me he ganado bastantes cosas que por ahí tengo todo todo arrumbado lo que he ganado ni siquiera lo he abierto de que no he tenido tiempo vean monedas viejas monedas oxidadas vean aquí esta se ve moneda vieja quizás bueno vamos a ponerlas aquí no se ve no se ve nada interesante solo monedas viejas no hemos encontrado nada que llame la atención y ya saben tres rollitos para poder salir de estas monedas que tengo bastantes rollos de nickels 2001 2002 2020 otra del 2001 otra de 2019 2019 ok oh vean dos juntas monedas conmemorativas quizás una sea del búfalo o quizás las dos sean del búfalo o quizás las dos sean y vean una es filadelfia y la otra es denver del arbolito vean una es del arbolito y la otra es de el búfalo que es donde podemos buscar lo que es la variedad de la pata despegada del cuerpo una de estas patas despegadas del cuerpo no ahí está existe un die clash bajo la panza del del búfalo y existe una marca aquí que le llaman un die gauch que parece una lanza que lo está atravesando al búfalo esas son las variedades y por ahí también existe creo un die chip otro aparte separado como la la doble joroba creo le llaman pero no hemos tenido la suerte de encontrarlo 1998 buenas condiciones 1964 vean vamos a ver la separé no la separé no la separé aquí está vean vamos a ver porque esta es la que les digo que tiene el busto muy salido vean esta es la que tiene el busto muy salido vean el poco el poco espacio que tiene aquí vamos a revisar la otra si tiene igual o está igual parece que es normal entonces parece que es normal dos de 1964 una es de Denver y la otra es de Philadelphia ahí está vean que tan lejos está esta también les he comentado que se busca de Miss Plate misma vamos a ver si mañana no mañana es la cacería de billetes vean esta hermosura otra hermosura vean esta si es de un set porque es una moneda proof vean nada más 1968 S moneda proof de un proof set de los ya se los he mostrado los especial SPS creo le llaman especial proof creo así se llaman vean 1968 S que bonita que bonita esa moneda y otra moneda que es de los pinos no nada ok estamos aquí con las últimas ya vieron que solamente hoy como les había dicho cuando abrí el rollito se ven unas monedas viejas y unas monedas brillosas 1991 P 93 P muy sucia 2011 no ordené cartoncitos de de medio dólar yo creo llegan aquí también este fin de semana porque los necesitaba 2016 1974 super mugrosa super oxidada no se quiere ni enfocar vamos a ver ahí está veanla 1974 no es moneda con error ok una del 2023 vean apenas en tres rollos sacamos dos del 2023 ninguna del 2024 pero vean otra del 2023 pero la seguimos buscando la seguimos buscando acuérdense que hasta fin de año vamos a enterarnos qué tan baja es la producción de esas monedas del 2024 1994 1994 1985 ya para buscarle mis placemakers se ven bien delgadito y le vi algo vamos a ver oh no ahí tiene parecía que estaba flotando el cuello a veces falta esa marca de ahí 2019 super mugrosa 1978 2006 1999 y mañana la cacería mañana la cacería de billetes vamos a ver qué encontramos en los billetes 2012 2023 otra del 2023 ya son tres tres monedas del 2023 2020 tiene un déjenme es un golpe o es un ya es un golpe vean parece parece un interior de hechi pero vean qué golpe pesote y ya en diferente ángulo parece que tiene un die chip en la nariz pero es un golpe bien 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 grande bueno unas monedas que salieron en buenas condiciones esa moneda proof y mañana no el lunes el lunes en la cacería no sé si vaya yo a hacer cacería de cuoras vean cuántos golpes le tocaron cuántos navajazos le tocaron ahí a Jefferson esos son los golpes en una moneda de un amigo que me dijo que tiene una moneda de un centavo una moneda de un centavo que tiene las iniciales donde la B se ve la B de Víctor se ve larga y es eso que algún golpe algún golpe de este tipo le tocó en una orilla y por eso por eso parece una B larga algo que no es no es un error vean 2000 2000 y no tiene nada y 2023 ok 4 4 o 5 monedas del 2023 que están de pésima de pésima calidad no tiene nada nada de calidad vean que moneda tan fea y por eso les insisto que las monedas viejas son las que tienen mucha mucha calidad cuando las encuentro y las veo así como esta del 68 vean vamos a comparar vean vean la hermosura de moneda esa del 68 y vean lo que es la moneda nueva vean díganme si no es cierto así que nos vemos mañana youtubers feliz feliz tarde de viernes y feliz inicio de fin de semana de fin de semana ¡Gracias!